Varias instituciones con perfil artístico están vinculadas al carnaval. ¿Qué significan estas siglas? Ojo, ya, desde ya les digo, no podemos rarle por nada. ¿Está bien? No podemos rarle por nada, porque si casi todas las siglas vienen, no vale. Todas tienen que estar bien de bien. Empezamos por, ¿qué significan estas reglas? Uno, Daek Pu. Directores asociados de espectáculos carnavalescos y populares del Uruguay. ¡Golazo! ¡Correcto! Vamos a la segunda de las siglas, son todas siglas. ¿Qué significan estas siglas? SUDEY. Tiempo. Sindicato Uruguayo de Intérpretes y Autores. Incorrecto. Va para Laura y para Diego. ¿Qué significan estas siglas? Tiempo. Perdón, SUDEY. Tiempo. Sociedad Uruguaya de Intérpretes. Sociedad Uruguaya de Intérpretes. ¡Correcto! Y siguen contestando ustedes. Siguiente sigla. ¿Qué significan estas siglas? SUCAU. Tiempo. Sindicato Único de Carnavaleros y Afines del Uruguay. Y Afines. Adelante. Sindicato Único de Carnavaleros y Afines del Uruguay. Incorrecto. Vamos a ustedes, Fernando y Rodrigo. SUCAU. ¿Qué significan estas siglas? Tiempo. Uruguay. Sindicato Único de Carnavaleros y Afines del Uruguay. Correcto. Y siguen contestando ustedes.